aahhhhhh OK chicos he lanzado He lanzado el movil Y le ha dado esto Y a ti Ahora tengo que Voy a tener que barrer todo eso Y ya Pues que hay Es lo que tiene tener problemas mentales Es lo que tiene Es lo que tiene Más, no se le puede hacer Y yo, si eres retrasado Pues acompáñenme, se van a divertir A ver el pelo No 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 Es lo del El dragón. A ver. Ok. Ouch. Esquiva. Fíjate en el patrón de ataque. Y aquí. Ok. Oh, es que ese ataque siempre me da. Y después de esto hace el ataque ese. Ese nunca lo había hecho. Ok. Ese es el que siempre me da. Me daba. Pues, no sé ustedes, pero esta cosa me da ternura. Ok. Pero que dice. Si le he esquivado casi todos los ataques que he intentado hacer. y yo, les digo que tampoco es muy difícil, o sea difícil no es, casi no lo es que otra vez se cortó el vídeo ven, ok pues tal vez el combate sí es un poco más dinámico según las habilidades que me van dando poco a poco por ejemplo aquí había visto algo de un 3, ah mira es para marcar un punto de una posición, voy a colar un poco porque no vaya a ser de que pronto me haga un superante que es super poderoso la verdad yo no estoy molestando mucho en esquivarlos, o sea, mucho daño no hace y ahora me dice que B, V, V ok, y eso me sirvió de oh, lo esquivé de pura suerte, o sea, no crean de que esto fue no, fue pura suerte a ver, ese brazo no sé a ver ok, ese ataque está muy padre y ese también échate, quítate, quítate, quítate ok, ok, ok wow, está chulísimo ok, puedo saltar en combate, me gusta y ni se te cura este juego tiene pinta de que al inicio es super fácil y luego llega y te va a hacer la vida imposible de ouch y su Kami Kameha, qué onda con este vato, bebé y ahorita son unos Kami Kameha así de la nada super gratuitos como Kami Kameha Kami Kameha ok, y haces combo de dos golpes ven, ven por mí vamos, vamos, vamos se tendrá que esforzar más si quiere acabar conmigo esta cosa o sea, tendrá que esforzar mucho más se me está a punto de acabar la batería de la cámara y yo, no ahora no ouch yo también tengo esos ataques, eh tampoco te emociones que tampoco te emociones oh, ok, ok, ok corre, corre, corre voy a morir un poco más ouch es como un gato pero a la vez un búho ok, me gusta este, no sé si son dragones no sé, no sé quiénes no sé qué son un dragón es la combinación de muchos ánimos males supuestamente así que yo creo que perfectamente 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 podría ser un gato wow sus kamikameha son una pasada que siento que no pega nada con cómo está el bicho pero suficiente ya muérete y yo y se me está acabando la batería cae ante mi tremendo poder perra tomala, tomala, tomala ya, ya bien y yo ya me cansé es un poco tedioso voy a confesar y luego va a estar aquí verdad hola chiquitín hola guapo chula 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 de gato chula de búho chula de gato chula de lo que seas vamos, vamos hazlo vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos ya por favor no me está dando mucha batalla esta cosa ya me cansé fuck fuck solamente déjame agarrar un poquito este cabrón esos putos kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha Es que creo que no se le puede hacer daño en cualquier lado. ¿Ven? O sea. Soy del creer que tiene un punto justo. Porque, por ejemplo, por atrás solamente me sale. Por ejemplo, en la pierna ahí me salió distinto. Y de hecho en la pierna tiene mucha rajada. Pisi, pisi. Nada más que fue muy pesadito, ¿no? Ah, lo tenía que matar entre otros tres. No, pues me doy un cinco. Y yo soy excelente. Pues sí, sí. Chola de juego. Me gustó. Me gustó. Chola de juego. Chola de juego. Esto es una idea que hay que encargar de levantar esta Y que no me gusta No me gusta en la absoluto la idea En serio, esto es una puta No me gusta, no me gusta